Lo voy a probar y lo probó y le encantó el jamón Y rompió, rompió la... Sí, sí, ha roto la tradición de los 15 años El otro día fue a la feria a verme, a buscarme para comer más jamón Después de 15 años de vegetariano Y eso es verdad, lo tengo ahí grabado en bien Bueno, vamos a probar ahora el ibérico Yo tal vez sí veis la diferencia ¿Veis zampado ya a todos? Yo te recomiendo que la reparte un poco Que la reparto a full ¿Eh? ¿Te pago uno? Sí, sí, sí Me ha dado una colita de una fila Buena idea ¿Qué dice Valentina? ¿Qué dice Valentina? Uno se siente más fresco Uno se come una ponte de ese por ahí y no sabe la mano así ¿Qué dice Valentina? ¿Hay diferencia? Es increíble, Valentina La grasa Sientan con el calor de la boca, la lengua y todo eso ¿Cómo se derrite? Es algo súper delicado Sensibilícense Sensibilícense ¿Vale? ¿ foliage Teto ¿Vale? ¿No es un calor rojo? Teto Teto